El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige la cosmetra y esteticista Jenny Acevedo informa a los interesados los cursos próximos a iniciarse en la sede de Misiones 1470. El 17 de septiembre empieza el curso de maquillaje profesional de dos meses de duración que incluye todas las técnicas y secretos para lograr un buen maquillaje social de 15 años, casamientos y fiestas en general. Excelente para beneficio personal o para lograr una rápida salida laboral. También están abiertas las inscripciones para el nuevo curso de Estética Corporal con uso de aparatología de última generación. El inicio es el 17 de septiembre y quedan pocos cupos disponibles. Con un mes de duración, el 14 de octubre a las 17 horas, se inicia el curso de técnicas de masajes relajantes y descontracturantes. Piedras calientes, pindas y cañas de bambú son algunos de los elementos con los que se trabaja. Tiene una frecuencia semanal de 3 horas de duración. Finalmente les informamos que los profesionales del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética participarán de la XX edición de la Expo Estética 2015 que se realizará los días 19 y 20 de septiembre en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero en Capital Federal. Los interesados en viajar deberán contactarse para integrar el grupo de corrientes. En el próximo programa brindaremos detalles de la tercera jornada interdisciplinaria de Estética y Spa que se está realizando este fin de semana.